Accidente fatal en el distrito de Carmen del Paraná, departamento de Itapúa. Estas son las imágenes tras el hecho ocurrido y que le costó la vida. El accidente a un peatón fue aproximadamente a las 18.15 cuando Epifania Benítez Salinas, de 74 años, quien se encontraba en compañía de su sobrina Norma Benítez, de 37, se dirigía caminando al costado de la ruta Graneros del Sur, en el distrito mencionado de Carmen del Paraná. En un momento intentaron cruzar la ruta. Un motociclista impactó de lleno contra una de ellas. De cuya consecuencia, la víctima quedó tendida en la capa asfáltica, así como el conductor de la motocicleta, quien fue lanzado de su vehículo y sufrió múltiples lesiones. El motociclista fue identificado como Ricardo Manuel Benítez. Bomberos voluntarios de la zona rápidamente auxiliaron a los involucrados y lo trasladaron hasta el hospital distrital, donde se produjo el deceso de Epifania Benítez, siendo inspeccionado por el doctor Barner Balboza, quien diagnosticó como causa de muerte el politraumatismo de cráneo. Habrían agarrado el cordón, ya que a lo mejor, probablemente, habrán estado a una velocidad no prudencial, una necesidad de velocidad, perdiendo así el control. No se descarta, ¿verdad?, que probablemente estaba bajo los efectos de alguna sustancia, por eso por tal magnitud era que ocurrió este hecho.